Hola, buenas noches. Yo soy González Cruz y soy de 35mm Fotografía. El día de hoy venimos a hacer una entrevista y en seguridad les pido a mi amigo Alejandro que pase. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo habíamos dicho, hoy vamos a realizar una entrevista a un gran amigo, bailarín y coreógrafo. Seguro se les ha planteado de aquí. Mucho ya sabemos y más que nada, más que hablar, les vamos a presentar y dar la entrada a nuestro amigo Nacho. Que ya tiene bastante tiempo. Nacho, por favor. Hola Alex. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Nacho, podemos tomar asiento. Nacho, cuéntanos cómo han sido tus días en esta semana. ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Mira, pues ahora sí es una semana muy aficionada. Hemos estado con varios eventos de 15 años, de escuelas, estamos atendiendo a la Euro, a Turismo, a las Juárez y todavía encima nuestros compromisos. Pero pues gracias a Dios hay mucho trabajo. Bueno, Chau, el día de hoy estamos aquí en esta entrevista para hacer temas relacionados con lo que es el baile, con lo que es la trayectoria. Y más que nada de eso, tú como persona y como coreógrafo con experiencia, nos puedes dar unos consejos de tanto de vida como de superación y trabajo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro, sí. ¿Sí? Ok. Este... Bueno, comencemos, este... Atricándome, sí, vamos a hablar un poco de ti. Este... ¿Hace cuántos años es de que comenzaste con el baile, de que comenzaste tu trayectoria como bailarín? Yo empecé en el 98. No sé si recuerdan. Bueno, no. Ustedes no porque están muy chicos. Pero no sé si tienen algún tío o algún primo que esté más grande, incluso sus papás. Este... Antes había una disco que se llamaba Boy 42, donde hacían concursos. Y a mí me invitó Mario Barrios, este amigo, te saludo. Este... Y él fue el que me invita a formar parte de un grupo de baile que se llamaba Los Turcos. Es una película muy conocida. Y es cuando yo empiezo toda lo que es mi carrera de danza. ¿En algún momento de tu trayectoria pensaste en abandonarla o algo así? Yo creo que sí. Cada persona llega a un momento donde por estrés o por... O por una meta que no logran rápido o como es... o el resultado que uno espera. Yo creo que sí llegamos a pensar en... en tirar la toalla. Pero ya depende del amor que le tengas a tu... a tu carrera, a tu profesión o a... o a la meta que quieres lograr. Es a no darse por vencido. Y en su vencido, este... en ese momento, como tú dices tú, te pusiste a darse por vencido. ¿Qué fue lo que te inspiró a seguir adelante? A seguir en esa trayectoria que has tenido? Eh... como te comento Alex, este... sí es difícil. Luego cuando no salen bien las cosas, yo en un principio, la verdad, pues no era exitoso. No... no era alguien que estuviera preparado en esto. Y sí, tuve muchas... muchas derrotas en cuanto a competencias. Pero de ahí fue como que el orgullo y fue las ganas de demostrar a las personas, más que nada... A mí mismo que yo pudiera ser el número uno y seguirme esforzando por hacerlo. Este... en este... ya habiendo un poquito de tema, hay algo que hace unos meses nos intrigó, tanto a mí como a muchas personas que te conocemos y conocemos tu trabajo desde hace algunos años. Eh... ¿Por qué dejamos... por qué dejamos... por qué dejaste la X? ¿Por qué abandonaste la X en nombre de Xans y estudio después de ya unos años de trayectoria con ese momento? Esa es una pregunta. Fíjate que si me la dicen, me han hecho varios bailarines que tendrían mucho tiempo conmigo. Eh... se debe, más que nada, a una cosa. De que el Xans o la X en mil logos no fue un logo totalmente planeado. Fue en un momento de... donde apenas empezaba mi carrera. Y, efectivamente, fue... no fue un hombre escogido, no fue un hombre pensado. De ahí fue que yo lo conservé y se siente... nos empezamos a... nos empezamos a reconocer mucho afuera del parte del Estado. Como ustedes sabrán, yo casi no entro a competencias aquí en el Estado o no tengo casi actividades en el Estado. Todos mis actividades son afuera. Entonces, ya era un hombre que empezaba afuera. Pero adentro, en el Estado, y más aquí en lo que es Calapa, todo me dice Nacho. O me dice Abarca, pero nunca me relacionan con el nombre de Xans. Entonces, más que nada, el cambio de nombre a Abarca Dance Studio es como que darles a conocer que es lo mismo. Porque luego pensaban que eran dos cosas diferentes, Nacho Abarca y Xans. Entonces, yo lo que quise hacer es, más que nada, ya meter mi apellido en el nombre del estudio para que fuera unificado y no hubiera confusiones. Ok, excelente. Sí, porque es una duda que supongo que muchos de nosotros teníamos así como que pendiente. Sí. ¿Cómo te sientes con tu equipo de trabajo? Mi equipo de trabajo varía. O sea, yo empecé primero con unos muchachos. Además, primero yo empecé con uno. Y de ahí se unieron otros tres más. Ya éramos cuatro. Y de ahí empezamos a tener varias quinceañeras. Empezamos a formar grupos de baile. Llegamos a hacer, en los primeros dos años, éramos aproximadamente 90 personas. Le dolen gracias a los padres de su familia que confiaron en mí para estarle enseñando a sus hijas y todavía ir a comprarse fuera del estado. Y desde ahí hemos ido variando. O sea, ya esa generación ya creció, ya son todos profesionistas. Qué bueno. Y entonces, ahorita ya tenemos todo un equipo de trabajo totalmente nuevo con muchachos nuevos o con niñas nuevas que van desde los 16 años hasta los 25 años. Sí, pero a decir verdad, es como mi quinta generación de bailarines. ¿En este mundo del baile, de la lanza, hubo alguna persona que te haya inspirado o que haya sido así como tu ejemplo a seguir? Sí, claro que sí. Yo creo que todos tenemos como que una persona a la que admiramos. Y en este caso, yo no tuve una imagen como tal, o sea, una sola persona, un solo maestro. O sea, yo tuve varias personas a quien admirar, varios maestros que no... que más que nada fue una enseñanza empírica. O sea, yo veía cómo hacían las cosas y yo trataba de recrearlas, ¿no? Yo me acuerdo de cuando tenía yo entre los 18 y 20 años, que era cuando yo apenas empezaba a hacer bastante tiempo. A mí me gustaba mucho cómo bailaban sí, cómo bailaban los bailarines de Dennis Pierce. En aquel entonces también estaban los concursos en la televisión, que eran los superproficientes de baile. Yo me acuerdo que copiaba las coreografías. Me ponía, las grabábamos en la VHS y me ponía yo a repetir los pasos que hacían los bailarines en aquel entonces. Más que nada, eso fue mi enseñanza. Ya cuando empezó este bailarín y maestro ya pagado, se puede decir. Entonces, ya tuve yo, por ejemplo, a David Acosta, a Renín Vergarejo, a Daniel Rugalde, a Mario Barrios, a Ibe Tlanta. O sea, fueron muchas personas. Fácil, no puedo citar a todas, porque yo creo que cada persona te enseña algo. Igual de bueno o malo, pero todas te enseñan algo. Entonces, yo creo que fueron muchas personas. En todo este tiempo que has llevado como el amigo, como coreógrafo, ¿de quién le podrías dar gracias? O, más bien, ¿quién ha estado contigo apoyando desde el principio a fin? Pues piénsela así como, ¿de que estás orgulloso porque ella ha estado contigo siempre? ¿O que te haya apoyado desde atrás? Sí, suficientemente mi familia. Lo que es mi hermana, mi mamá y mi hijo. Ellos desde que inicié, igual con un poquito de tropiezos, porque creo que a ningún padre de familia les gusta como que el hijo les diga que se va a dedicar a bailar. Yo tengo una carrera, yo soy licenciado en sistemas, pero definitivamente todo lo que tengo me lo he dejado alcanza. Entonces, sí, fue un poco difícil para ellos. Pero, pues, sí, me apoyaron, ¿no? A regañadientes, pero me apoyaron al principio. Cuando vieron que esto empezaba a mejorar y mejorar, el apoyo fue creciendo. Y, bueno, sí les doy mucho desgracia a ustedes. Entonces, tomando un poco el tema de un centro espectacular, yo como una persona que ya lleva tiempo hoy, no en ese negocio, sino que es una persona adulta, con grandes triunfos, con una creditoria indiscribible. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que están viendo nuevos proyectos? Yo me refiero solamente al proyecto de que un chico ponga un estudio de baile. Por ejemplo, en mi caso, que estoy poniendo un proyecto de fotografía y producciones. A todo ese tipo de gente, ¿qué consejo nos puedes dar para superarnos ahí adelante o darnos hábiles para continuar?